Víctor Hermosillo, el senador Benjamín Robles, la senadora María del Rocío Pineda y con nosotros está también la arquitecta Sara Topenson, la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en el país. El doctor Iracheta, que es el coordinador también de la mesa de técnica que estuvo participando en la anterior legislatura, viene en camino, tiene un problema en la carretera México-Toluca y hay otras senadoras que vienen ahorita en camino también, pero en atención a la puntualidad de ustedes vamos a iniciar esta reunión y decirles que el tema del desarrollo urbano, que es retomar ese trabajo tan intenso que tuvo la anterior legislatura, bicameral, en donde no podemos darnos el lujo de perder lo que ya se ha avanzado. Y aquí están presentes las comisiones también que tienen relación con el tema del desarrollo urbano y decirles que toda actividad humana tiene un efecto en el territorio, un efecto que requiere de ese orden para poder actuar de mejor manera. Pues el efecto de la planeación urbana, todos sabemos que es directa a la calidad de vida y a la efectividad con la que puedan actuar en los planes ejecutivos de los tres niveles de gobierno. Hay un marco jurídico inadecuado e insuficiente para el reto que México enfrenta hoy, en donde en las próximas décadas vamos a construir otro México en zonas urbanas y en zonas rurales. Hay un vacío actualmente en la legislación entre los tres niveles de gobierno. Se asume que es una responsabilidad del municipio en algunos casos, pero sin embargo los tres niveles de gobierno actúan sobre el mismo territorio. Y entonces necesitamos un sistema y un plan y un orden que nos permita marcar prioridades y trabajar conjuntamente con el mismo objetivo. El día de ayer comentaba que el mismo presidente de la República estuvo en una entrevista, que les voy a hacer llegar, pues mencionando la importancia del tema urbano. Y lo mencionaba y lo dejaba establecido como la asignatura pendiente. Es de urgente necesidad el que trabajemos al respecto de una manera holística, con una visión integral, social, civil y tres niveles de gobierno. Y por lo tanto, pues aquí está la persona que más ha participado en este tema, que más conoce desde las esferas del gobierno federal. Y viene a compartir con nosotros, la arquitecta Sara Topelson, su experiencia, su visión y sus recomendaciones para todos nosotros. Tiene la palabra, arquitecta. Muchas gracias. Pues, permítanme iniciar saludándoles a todos ustedes. Muchas gracias, senador Burkes, por la invitación. Agradezco a todos los senadores que se encuentran con nosotros y a todos los que participan por estar aquí, por su interés en el tema del que, la verdad, pensamos que ojalá se involucren con todo el entusiasmo, porque es uno de los retos pendientes muy importantes del país. Es decir, me entusiasma que retomen el tema de un nuevo marco jurídico en materia de asentamientos humanos, de ordenación del territorio y de desarrollo urbano. Yo preparé una presentación que básicamente va a hablar de retos que tenemos a nivel país y de recomendaciones que podemos hacer. No me metí directamente al tema de la ley, porque después lo va a presentar Iracheta, o lo presentarás tú, y entonces no quería ser repetitiva. Entonces, lo que quiero yo presentarles es dónde estamos a nivel país, dónde está este reto que marcó el senador de la relación directa entre territorio y calidad de vida. Entonces, pues comenzamos por decirles que México es un país urbano. A nivel mundial, apenas en 2007, la población mundial pasó del 50% de población urbana. Pero nosotros en México, en 2010, de acuerdo al censo, 66% de nuestra población vive en 384 ciudades mayores a 15 mil habitantes. Es decir, pues tenemos ahí un reto enorme, porque en muy pocas ciudades vive una población enorme del país. Si esto todavía lo desglosamos más, en 11 ciudades del país, que son las 11 zonas metropolitanas de más de un millón de habitantes, vive 41.2 millones, que es el 37% de la población. Y en las 59 zonas metropolitanas declaradas, vive el 56% de la población. Es decir, la ciudad es nuestro marco de acción a nivel territorial. Claro, y sí lo aclaro aquí también, sin olvidar las necesarias estrategias urbanos rurales para que el país se desarrolle como una entidad completa. Tenemos que, y vienen incluidas, estrategias de ordenamiento urbano rural. Las ciudades, además, son el reto porque utilizan el 67% de la energía global y generan el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es necesario aplicar políticas orientadas a combatir el cambio climático y que están necesariamente vinculadas al desarrollo urbano y a la ciudad. Aquí quisiera hablarles sobre esto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tenemos...? Yo les traje una sola foto, pero si alguien quiere 100, les mando 100. Así se está desarrollando nuestro país, no importa dónde. Hay una continua modificación anárquica de los programas y planes de desarrollo urbano. Hay una escasa evaluación de las consecuencias que estas autorizaciones tienen, y una expansión enorme. Hay una falta de contención de la mancha urbana, una escasez de vivienda accesible que genera asentamientos irregulares, aunque lo que vemos aquí en la foto, los dos grandes son asentamientos regulares. Hay una autorización de desarrollos habitacionales cada vez más alejados de las manchas urbanas. Además, nos hemos metido como política en una visión que lo único que se puede hacer es vivienda, es un uso único. Pero los seres humanos no podemos vivir en un sitio donde solo haya vivienda, porque requerimos muchas otras funciones a nivel cotidiano. Todo lo que en urbanismo llamamos los servicios de cercanías. Si tendríamos que ir caminando a la tienda, a la farmacia, al kindergarten, al parque, si se puede también a la escuela primaria, pero a una distancia normal, a una clínica, consultorio, dispensario, todos estos son servicios cotidianos que deben estar mezclados junto con la vivienda y no uno. Y claro, una escasa conectividad y un muy escaso transporte público. Quiero decirles que esto indica el reto. Hay una ausencia del gobierno federal en los temas urbanos por más de dos décadas. Y es lo que ha propiciado esto. Entonces necesitamos generar otros instrumentos que nos permitan atenderlo. Muy rápidamente, esto, si ustedes ven, se desarrolla la vivienda sobre tierras agrícolas de calidad o sobre tierras de protección de reservas territoriales con alto valor ambiental o sobre tierras de bosques o sobre zonas de riesgo, que son recargas del acuífero, que son avenidas donde el agua va a regresar, aunque no esté ahí 10 años. El agua lo reconoce y va a regresar y hay que blindarlos del desarrollo. Bueno, hemos tenido mucho éxito en el desarrollo de vivienda. La verdad que este crecimiento sostenido de los números de vivienda ha sido muy acelerado y ha provocado, es otra de las causas que ha provocado la expansión, la dispersión y una disminución continua en la densidad urbana de nuestras ciudades. Claro que sí hemos dado 7 millones de, 7 millones de familias han tenido acceso al crédito, pero cuando vemos estos resultados, le falta todo lo que decíamos, los comercios de cercanía. Estos son puras casas, unas playitas ahí para estacionar los coches, un parquecito que por supuesto no atiende a todo esto y una ausencia de los equipamientos y una muy escasa conectividad. Les voy a decir dónde es esto, porque parecería que esto es en un lugar muy árido. Lo que pasa es que esto es en Cancún, donde lo que pongan crece. Si ven ustedes, la esquinita de la izquierda está llena de esta selva o jungla baja que hay en Cancún. La esquinita que está, sí, a su izquierda arriba, hay fotos más amplias, pero es decir, ni siquiera dejaron algunas zonas donde se dé la naturaleza solamente. Y esto obviamente atenta contra la calidad de vida de las personas. Este es el indicativo de que tenemos un sistema de planeación disfuncional. Y aquí les voy a hablar de un libro que espero que tengamos suficientes ejemplares, pero si no se los mandamos a todos. Hicimos un esfuerzo de hacer una publicación donde están las 135 ciudades mayores de 50 mil habitantes en nuestro país. Están divididas por colores, las moradas que son 11 son las zonas de más de un millón, luego vienen 22 que son de más de 500 mil habitantes, luego vienen un montón de más de 100 mil y las últimas de más de 50 mil. ¿Qué indicativos tiene el libro? Si ven ustedes ahí, ahí está la mancha urbana de Hermosillo. Y me permití traer Hermosillo, pues, en reconocimiento al presidente de la comisión. Si ven ustedes, si ven ustedes, Hermosillo tenía en 1980 207 mil habitantes. Para 2010 todos son datos censales. Tiene 715 mil. Tenía 2.100 hectáreas y hoy tiene 11 mil. Es decir, la población creció 2.5 veces y el territorio 5.27 veces. Esto representa en sí un reto urbano muy importante. Además, ha perdido densidad. La densidad urbana de aglomeración que es tan positiva la ha perdido. Se fue de 140 habitantes por hectárea, hoy tiene 64 habitantes por hectárea. Y la presión continúa. No les voy a negar las veces que han venido a decirme que habría que comprar reservas territoriales más afuera de la ciudad. Pues hay que establecer mecanismos que puedan permitir incidir en la construcción de viviendas adentro de la ciudad. Porque hay muchísimos terrenos intraurbanos desocupados. Y hay un tema más que lo tengo que mencionar y es la escasez de área verde. Ya lo mencioné, lo vuelvo a repetir. La Organización Mundial de la Salud dice que una buena ciudad debe tener entre 12 y 16 metros cuadrados de área verde por habitante. Esta ciudad, la de México, tiene 4.5 metros cuadrados de área verde por habitante. Hermosillo, claro, por sus propias condiciones, tiene un metro cuadrado de área verde por habitante. ¿Qué tenemos que hacer? Incidir en crear áreas verdes. Son para los habitantes. Son para la sostenibilidad de la ciudad. Traje otras dos porque... Bueno, traje Mérida porque pensé que iba a estar la senadora. Pero están todas las ciudades que ustedes quieran. Aquí las tienen y trajimos un buen número de libros. Pero quien quiera un libro, estamos enfrente. Les mandamos todos los que quieran. Aquí pueden revisar sus ciudades. Ah, lo que no traje aquí es que del otro lado de la gráfica, de cualquier ciudad, vienen algunos indicadores. Y los indicadores hablan de cuántas casas hay en general, cuántas viviendas, cuántas están ocupadas, cuántas están desocupadas, cuántas son segundas viviendas. Vienen también indicadores de quiénes tienen agua, cuántas casas tienen agua, drenaje, electricidad, cuántas tienen acceso a teléfono fijo, a teléfono móvil, a fibra óptica. Y cuántas familias tienen automóvil. Y entonces hay indicativos, ayer estaba conmigo el alcalde de los alcaldes de la zona metropolitana de Tehuantepec. Bueno, pues en Tehuantepec el 25% de la gente tiene coche. Pues es un indicativo de que lo que hay que hacer es transporte público y no más vías para los automóviles. Bueno, aquí en Mérida ven un caso similar, creció dos veces, 4.7 la extensión, y también bajó su densidad de 93 a 43. Y también les traje Tlaxcala-Pisaco para ponerles un caso extremo. Tlaxcala-Pisaco creció muchísimo en población, casi cuatro veces. De 131 mil habitantes en 30 años pasó a casi 500 mil, 3.8 veces. Pero el territorio creció de 431 hectáreas a 24 mil. Es decir, creció 57 veces. La verdad es que no pueden manejar un territorio tan disperso. Y aquí menciono otro de los retos por los cuales es muy necesaria la ley. Es una zona metropolitana. Pero no hay, no existe obligatoriedad para que se coordinen los 19 municipios que forman la zona metropolitana. Entonces cada uno hace lo que le da la gana. En todas estas zonas, unas más y unas menos, se presenta otro reto. Se pueden ustedes imaginar que tener vigilancia policiaca para garantizar la seguridad de nuestros habitantes en un territorio de 431 hectáreas, pues es fácil. Todavía cuando pasamos a 23 mil, pues a lo mejor. Pero cuando llegamos a 24 mil hectáreas, que son 57 veces, necesitaríamos multiplicar la policía por 10, por 15, y los municipios no tienen los recursos para incidir en tener la suficiencia presupuestal y organizativa para darle seguridad a estas zonas. Y es otro de los retos por los cuales hay que comenzar a controlar el crecimiento de nuestras zonas. Aquí un mapa un poco diferente dice lo mismo, pero lo hicimos con altura. La altura aquí no marca la altura de los edificios. La altura marca dónde está la vivienda deshabitada. Y si ven ustedes, la ciudad está rodeada, como si fueran edificios altos, que indica el número de viviendas desocupadas que hay en la periferia de Guadalajara. Esto nos está indicando que la gente no puede vivir en la periferia. ¿Saben qué? No es que no quieran. No pueden, porque el gasto diario de transporte y la fatiga diaria acaba siendo que abandonen esa vivienda y se vayan a vivir a una zona más central donde tengan servicios cercanos, donde puedan ir a pie a algunas de las satisfactores y donde haya un mayor equilibrio. Es decir, vean también en Guadalajara lo que les ha pasado. Y es una de las ciudades más competitivas del país. Tenía en 1980 176 habitantes por hectárea. Hoy tiene 91 habitantes por hectárea. Y no se los dije en Tlaxcala. Tlaxcala tiene 20. Es bajísima la densidad. ¿Saben qué ciudades manejan esas densidades? Sí las hay. Phoenix. Alguna otra en Arizona. Es decir, estas ciudades donde hay tanto dinero federal y municipal que claro, las calles son gigantescas y maneja unos kilómetros y kilómetros y todos tienen coche. No somos Phoenix y yo les diría que ni queremos serlo. Tenemos una realidad mucho más rica que esta expansión que no nos ayuda. Y recuerdo aquí lo que dice, porque esta es una ciudad muy competitiva mexicana, el INCO en materia de competitividad. Una ciudad para ser competitiva tiene que tener la capacidad para atraer inversión y para ello necesita una alta densidad que es mucho más barata de administrar. Entonces tenemos que revertir esta tendencia a través de los instrumentos de ley. Y bueno, la recomendación es que vayamos a una ciudad compacta. Es recomendable comenzar a estructurar nuestras políticas públicas para estimular ciudades compactas, con densidades medias. Yo no creo que necesitamos gran densidad, pero sí necesitamos cambiar el modelo. Necesitamos referirnos a usos mixtos compatibles, un eficiente transporte público y también la movilidad no motorizada. Cada vez la gente se mueve más en bicicleta. Hoy en la mañana, en lo que me arreglaba, siempre tengo la televisión para ver qué noticias hay, y salieron un ejercicio que hicieron en Guadalajara, de ir de un punto a otro punto en tres medios de transporte, en transporte público, en automóvil y en bicicleta. Y respetando los saltos, nada de ir corriendo, sino al ritmo que va el tráfico. ¿Saben quién llegó primero? La bicicleta. Pero llegó primero a la mitad del tiempo. Si el automóvil hizo una hora, creo que lo que hizo, las bicicletas hicieron 24 minutos. Entonces, hay muchos beneficios de que podamos... Claro, es un cambio de mentalidad, y no se hace de un día para otro, pero si lo propiciamos, estamos caminando en ese sentido. Les diría que los costos ambientales de la dispersión urbana, bueno, eso lo dice Jane Jacobs, deberían animar a los gobiernos a poner freno a la vida centrada en torno al automóvil. Y yo les diría que también los altos costos municipales y los altos costos para el habitante, también deberían poner freno a la expansión de las ciudades. No podemos seguir por ahí. La ciudad, como se les voy a dejar, debe ser policéntrica. Claro, si la ciudad del siglo XIX se gestaba en torno a un solo centro al que todos íbamos y regresábamos, todavía la del XX, hoy no, hoy necesitamos muchos centros donde la gente atienda sus necesidades, y bueno, que tengamos todo cerca, un espacio deportivo, un espacio público, instalaciones educativas de salud, recreativas, y comerciales también, porque hay cosas que tenemos que comprar diario. Que esté cerca, que las fuentes de empleo ojalá estén cercanas, que tengamos sistemas alternativos de energía. Ya no les voy a leer la de más, porque ustedes lo van a leer y sé que el tiempo es corto. ¿Cuáles son los beneficios de la ciudad compacta? Pues el primero es un uso eficiente del suelo, y yo iría más allá, un uso eficiente de los energéticos. Gastamos menos electricidad, gastamos menos gasolina, y gastamos menos agua en una ciudad más compacta. Entonces ya por ahí, en el siglo XXI, es hacia donde debemos ir. Tampoco me voy a detener, solo en este párrafo que dice el INCO, la ciudad compacta ofrece una mejor calidad de vida al aumentar la competitividad y derrama del conocimiento, mientras se disminuyen las emisiones y el uso de recursos para proveer los mismos servicios. Esto es lo que es la economía de la aglomeración en la ciudad. La ciudad compacta, además, desde el punto de vista social, que es fundamental para nosotros, genera cohesión entre la población y evita la segregación y la marginación, que hoy es un problema muy serio en México. Lo comentábamos, las familias se disgregan, la familia ya no es el núcleo que cobija a todos sus miembros, porque no hay tiempo de estar juntos en estas enormes dispersiones. Y les traigo un ejemplo, apenas esquemático, pero también tenemos la publicación para quien le interese. El reto también era, no solo demostrar ambiental y socialmente y territorialmente, los costos de la dispersión, sino también económicamente. Y tomamos un caso porque el alcalde estuvo, estas son responsabilidades municipales, estuvo de acuerdo en hacerlo. Este es un estudio de qué pasaría si en Los Cabos, una zona tan dinámica, el crecimiento tendencial continúa creciendo como ahora, con esa tendencia expansiva. O si hacemos un escenario visión de mayor densidad, de incluir todos estos elementos de los que hemos hablado. Entonces, si ven ustedes en una forma muy esquemática, pero el que quiera la publicación está completa con todo lo que se analizó, el escenario de arriba es el tendencial, y ven ustedes que crece enormemente, y con un fenómeno urbano muy difícil y caro de atender, que es esta, ven ustedes pedacitos urbanos por todos lados, yo le he llamado a esto el fenómeno confeti. La ciudad crece bien cuando crece consolidada. Cuando crece así con pedacitos botados como confeti, los costos de su administración son enormes. Vean ahí en el escenario tendencial todo el fenómeno confeti. El escenario visión compacta utiliza los terrenos intraurbanos, ordena y consolida la mancha urbana. El resultado en costos es el siguiente, es a 2040. Si la planeación se hizo, ¿qué parás haría de aquí? A un escenario que podemos entender, a 2040, y que nos es muy cercano. Bueno, pues en materia de gasto directo en infraestructura, en 28 años que faltan, nos ahorraríamos 38%. Y esto a pesar de que el escenario visión plantea un transporte público que costaría 4 mil millones de pesos, porque el escenario tendencial no lo plantea. Y además, el escenario visión plantea espacios públicos y también de protección de las vertientes de agua, que costaría, tengo aquí los números porque hasta ya no los puedo leer, en recreación, en lugar de 72 mil millones, se gastarían ciento, perdón, 72 millones, 72 mil se gastarían 103 mil millones. A pesar de que hay dos rubros donde el escenario visión gasta mucho más, de todas maneras, el ahorro es de 38%. Y un elemento más para el municipio, que ya oímos cada vez más que los municipios están quebrados, ya oímos ayer que Acapulco está quebrado, y sí, los municipios están quebrados, no pueden mantener esa expansión. En costos de mantenimiento, para los próximos 28 años, el ahorro es de 60%. Claro, menos territorio, pues menos gasto en mantenimiento. Y muy rápido les digo a qué se refiere el mantenimiento. El municipio, como ustedes todos lo saben, es el responsable de pagar la limpieza de las calles, recoger la basura, pagar el alumbrado público, y muchos más, pero el último y más importante, de pagar la seguridad. Un territorio más acotado, pues es mucho más económico de vigilar, pero además mucho más eficiente. Y termino con esta lámina de qué sigue. Lo que sigue es invitarlos a consolidar el marco normativo, llevando a cabo las reformas a la Constitución y a la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, para asentar las bases para una reforma urbana. Y aquí les aclaro, miren, un tema tan sencillo. Bueno, tenemos 56 zonas metropolitanas, tenemos un fondo metropolitano, y en la palabra, el tema, el concepto metropolitano, hoy no existe ni en la ley ni en la Constitución. Pues tenemos que, cuando menos, introducir un concepto tan trascendente. Promover una estrategia territorial nacional, en la agenda política de este nuevo gobierno que se va a iniciar, nosotros preparamos y no nos permitieron publicar las normas que se derivan de la articulación de la vivienda y el desarrollo urbano, que son los lineamientos que se derivan del artículo 73 de la Ley de Vivienda, y desafortunadamente los intereses que inciden en las ciudades no nos permitieron, y sobre todo en la vivienda, no nos permitieron publicarlas. Están listas. Yo los invitaría a que los publiquemos. Es muy importante la articulación con otras leyes. Por supuesto, y de esto va a hablar, ya llegó Alfonso, bienvenido Alfonso, va a hablar de esta necesaria articulación con la Ley General de Planeación, con varias leyes que inciden directamente. También debemos formular normas oficiales mexicanas. Y aquí les menciono solo una. A nivel mundial, todos los países ya han adoptado, y es una recomendación, de no construir en la primera duna. A los mares hay que respetarlos. Y los mares tienen huracanes. Y los huracanes, ¿dónde pegan más suerte? Pues en la primera duna. Dejemos libre esa primera duna, pero que esté normado. Y hay muchas más, no me voy a extender. Es importante una coordinación interinstitucional de los sectores, intersectorial, de órdenes de gobierno y de instancias sectoriales que deben participar conjuntamente. Y finalmente, hay que promover la participación ciudadana. Es muy sano que el ciudadano sepa qué estamos haciendo, qué estamos proponiendo, porque entonces se vuelven los mejores promotores de estas acciones. Pues esta es la invitación a que sí tomemos como un tema prioritario del Senado este nuevo marco jurídico que incida en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenación del territorio. Gracias a todos. Gracias, arquitecta. Pues ha puesto en esta mesa la situación que vivimos hoy en el tema de ordenamiento y desarrollo urbano de nuestro país y el gran reto que significa para mejorar la calidad de vida y también no deja de ser un gran reto financiero, probablemente el reto financiero más grande que tiene México. Para bien o para mal, ahí está enfrente y es viéndolo como una gran oportunidad, una gran oportunidad de mejorar la vida de la gente. Están también con nosotros los senadores Adán Augusto López, Fernando Torres, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos también que está participando en la reforma que aquí estamos mencionando, Meli Romero, la senadora también Mariana Gómez del Campo, la senadora Lorena Cuellar que es secretaria de esta Comisión de Desarrollo Urbano y pues en la presencia Benjamín Robles Montoya secretario de la Comisión de Estudios Legislativos está también con nosotros, ya lo habíamos mencionado pero también presente. Les pediría que antes de que tomara la palabra el doctor Iracheta que ya está aquí con nosotros después de una hora y media de embotellamiento que nos permitieran llevar a cabo un formalismo de nuestras comisiones unidas y es el corum están con nosotros de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial dos integrantes y también de la Comisión de Estudios Legislativos tres integrantes entonces por lo tanto tenemos corum y yo les pediría a los integrantes que ya recibieron la orden del día que se aprueban y por favor levantaran la mano si así es la orden del día de esta reunión. ¿Están de acuerdo? Sí. aprobado también se les entregó el acta de instalación de la Comisión de Desarrollo Urbano le pediría a los integrantes que si están de acuerdo por favor de levantar su mano aprobar perdón levantar la mano aprobado ya participó la arquitecta Sara Topelson en esta presentación y ahora tiene su turno y agradecemos mucho también su presencia al doctor Iracheta quien ha sido el coordinador de la mesa pues ciudadana de expertos que participó con la anterior legislatura en este tema y tiene una visión global y me gustaría también que mencionara que organizaciones están aquí representadas también que son pues organizaciones que están muy interesadas en el tema y están participando gracias doctor al contrario señor senador muchas gracias quisiera ofrecer una disculpa a las y los senadores por este retraso pero el desastre del sistema de movilidad ya desde Toluca desde la megalópolis es una cosa de veras pavorosa estuvimos prácticamente dos horas cuando deberíamos habernos movido en 40 minutos como sé que están muy retrasados ustedes que tienen que salir y la reunión tiene que ser más breve hemos preparado con el apoyo de los amigos de CTS con Gisela Rodrigo esta presentación que es más light que lo que hemos hecho en otro momento y que se concentra en lo que consideramos es lo más importante que son las propuestas que se han desarrollado a lo largo de dos años para contar con una nueva estructura jurídica a nivel constitucional y a nivel de ley general de asentamientos humanos desarrollo urbano y ordenamiento territorial que pueda ayudar a este país a salir de lo que consideramos de entrada sin ambajes una crisis urbana una crisis territorial no tenemos las condiciones para que nuestras ciudades resuelvan los problemas que están enfrentando y la legislación se ha convertido en probablemente uno de los temas centrales sin una buena ley que resuelva que modernice el pensamiento y que analice modernamente los problemas que estamos enfrentando difícilmente podemos avanzar en la planeación y en el ordenamiento de estas la presentación entonces voy a pasarla sumamente rápido se cuenta con ella y supongo que todos los senadores tendrán acceso a una copia si me hacen favor los datos que vamos a ir pasando reflejan el tamaño la magnitud del fenómeno hoy México es un país eminentemente urbano y tiende a ser eminentemente metropolitano adelante las ciudades más importantes de América Latina de las 50 11 son mexicanas de las 10 ciudades más importantes de México contribuyen con más de un tercio del Producto Interno Bruto las ciudades de más de 200 mil habitantes contribuyen con casi 7 de cada 10 pesos del Producto Interno Bruto las 47 más importantes generan 16% del crecimiento económico de América Latina es decir el tema es la ciudad es el centro del crecimiento y del desarrollo si la ciudad está en crisis cuidado estamos poniendo en crisis la economía del país un segundo gran tema es que en los últimos 30 años la población de México se duplicó el problema es que sus áreas urbanas crecieron del orden de 7 veces mi ciudad probablemente sea el caso más crítico según lo ha dicho la subsecretaria Sara Topelson creció 26 veces cuando apenas bueno digo apenas se multiplicó por 3 su población quiere decir que está expandiendo de una manera fracturada a costos altísimos para las autoridades municipales y para la población que tiene que pagar casi todo su salario en transporte adelante el gobierno federal el gobierno los gobiernos estatales han abdicado en los últimos 30 años de la responsabilidad a fondo de coordinar el desarrollo urbano y esto tiene que ver con la falta de una legislación que obliga a la coordinación en este momento prácticamente nadie en ningún lugar del país coordina lo que hace lo que hace alguien responsable del transporte lo que hace alguien responsable del agua manejo de los desechos o que ordena el territorio desde una perspectiva ecológica o que promueva programas de desarrollo social en las ciudades o de vivienda nadie los coordina no existe una coordinación horizontal en este sentido al no haber esto no existe una política integrada de suelo y de vivienda lo que tenemos es lo que está en esta foto una fábrica de casas al estilo como se decía en la jerga de cienes sociales estilo fordista se producen en línea como aquel forte 27 que inició el proceso de producción en masa así se producen ahora las casas nada más que se olvida que la ciudad tiene muchísimas más funciones que solamente tener casas idénticas una tras otra no hay una estrategia territorial nacional ni para las regiones ni para las entidades este ejemplo que se puede replicar en cualquier lugar del país es muy claro conjuntos habitacionales que están a veintitantos kilómetros si le da un clic por favor a veintitantos kilómetros treinta y cinco kilómetros del centro de Ciudad Juárez quiero ver a la familia que vive en esas viviendas trasladarse todos los días para ir por un acta de nacimiento para ir al cine o para ir a comprar algo a la ciudad y esto es producto de la falta de una política urbana y de que no hay una ley que obligue a esta coordinación y a hacer efectivos los planes y programas la política de movilidad igualmente bueno que les puedo decir lo estamos viviendo absolutamente todos los días pero aquí yo creo que el tema central es insistir con segundos pisos con periféricos no se resuelve el problema con esto estamos invitando a producir y a generar más coches en la circulación el tema central es la movilidad pública en transporte masivo de alta calidad y no contaminante el BRT el metro y empezar a trabajar en serio con infraestructura para el peatón y para la bicicleta esto no está existiendo salvo en casos muy aislados en el país hay un traslape de la política de desarrollo urbano y la política agraria hasta hoy no hemos logrado resolver que el sector agrario deje de tomar decisiones que afectan a la ciudad con el dominio pleno y con la venta de las parcelas en cualquier ejido que esté a 20 30 kilómetros de la ciudad el propio comisariado asume que puede convertirse en zona urbana porque llega un desarrollador le compra ese desarrollador que no tiene el uso del suelo va al ayuntamiento de una manera que no quiero ser muy explícito consigue el cambio de uso del suelo y el resultado es que lo que tenemos son las fotografías que hemos observado adelante políticas con relación al desarrollo urbano desarticulación de la legislación el sistema de planeación por lo tanto con todo lo que he dicho no está funcionando y así en las condiciones actuales no podemos planificar en el largo plazo el tener 5 millones de viviendas desocupadas es una de las tantas consecuencias de este proceso el gobierno federal está muy limitado por la ley por el tamaño de la estructura institucional responsable de esto y por la desarticulación dado que varias secretarías tienen a su cargo temas que son fundamentalmente de orden urbano y el tema concretamente metropolitano que dio nacimiento a la mesa interparlamentaria que produjo esta propuesta de reforma constitucional y de nueva ley fue para reformar el tema metropolitano simplemente porque no existe la ley por lo tanto surgió sin embargo mostramos que la metrópoli es una ciudad más compleja y que por lo tanto hay que procesar lo necesario para resolver los problemas urbanos incluyendo entre las ciudades a las metrópolis adelante la propuesta estamos hablando de dos ámbitos una reforma constitucional que ya fue aprobada por los diputados en abril de 2011 por unanimidad y que reforma los artículos que aparecen en pantalla y una nueva ley general de asentamientos humanos adelante por favor que propone diversas cuestiones y resuelve diversas cuestiones la primera nuevas responsabilidades para el Estado mexicano reconocer la existencia de las zonas metropolitanas como espacios estratégicos para el desarrollo reglas claras para el Valle de México porque es peculiar absolutamente en todos sentidos responsabilidades y atribuciones entre poderes y ámbitos aquí el tema es que el gobierno federal está atendiendo cuestiones muy locales cuando no logra tener una visión general de las cosas por ejemplo no tenemos una política nacional de movilidad urbana e interurbana y sin embargo estamos no sé tomando decisiones de otorgar una beca directamente desde el gobierno federal en una colonia popular esto tiene que resolverse y la ley en el caso territorial en el caso urbano tiene que resolverlo nuevos conceptos aquí solo destaco el de consolidación ya mencioné el de zona metropolitana consolidación implica que es prioritario primero llenar los huecos que tienen las ciudades y que se construyan y sigan creciendo de manera más compacta como lo ha probado la subsecretaria de desarrollo urbano de la sede Sol y que ya no sea prioritario no se facilite que los conjuntos habitacionales estén a N kilómetros de los centros urbanos otro tema clave es la integración de los sistemas de planeación ¿por qué en un municipio o en un estado no se respetan los planes? porque tenemos tres planes sobre la misma realidad el plan municipal de desarrollo el plan municipal de desarrollo urbano el plan de ordenamiento ecológico del territorio del municipio tratan la misma realidad pero tienen tres leyes tres secretarías y tres procesos y no son convergentes por lo tanto integrar esto es una condición fundamental para que podamos hablar de un sistema de planeación efectivo los planes por eso no se cumplen esta ley propone planes que se cumplan que sean respetados y que haya consecuencias por incumplimiento otro tema central es la recuperación de la función social del suelo y de la propiedad inmobiliaria hoy el suelo en México lamentablemente se ha convertido solo en una mercancía es decir todo la única lógica que opera en el suelo en México es el mercado y el mercado no nació para ordenar la ciudad el mercado nació para otras cosas el resultado es que la ciudad crece para donde los mercados lo consideran y el mercado informal por ejemplo hace que la ciudad crezca de manera ilegal en zonas muy alejadas y en zonas de riesgo hay un cálculo por ahí que estudiábamos nosotros cuando estábamos trabajando esto estimando un millón de damnificados al año en México a estas alturas y crece cada año ¿por qué? porque crecen los asentamientos humanos irregulares alejados y en zonas de riesgo el tema de rendición de cuentas con el uso de los recursos federales por ejemplo del fondo metropolitano entre otros fondos que se dirigen a mejorar las condiciones de vida de las ciudades adelante garantizar que los municipios elaboren los planes de sus metrópoles sus regiones hoy los consejos para el desarrollo metropolitano en general salvo Jalisco más menos que lo hace razonablemente ninguna incluye a los municipios cuando la metrópoli es un espacio local imagínense que el valle de México el valle de Toluca de donde yo vengo pudiera tener un consejo metropolitano donde los 22 presidentes municipales del valle de Toluca con expertos coordinados por el gobierno de estado con la presencia del gobierno federal Semarnat y Cedesol cuando menos pudieran hacer el plan metropolitano que es el todo y luego cada municipio hacer su parte tendríamos una visión mucho más razonable de lo que tenemos en este momento y el otro tema es la participación escuchaba yo a la señora subsecretaria hablar de la urgente participación social si sumamos el talento los recursos la experiencia y la capacidad que hay allá afuera en la sociedad y la organizamos nos vamos a dar cuenta que 45 a 50% de la inversión que se hace en el país no es del gobierno no es del gobierno es de otros actores y en cada ciudad ocurre lo mismo el problema es que hay una especie de divorcio entre el actor público y el actor social el consejo para el desarrollo metropolitano propuesto y el consejo nacional de desarrollo urbano propuesto integran intentan integrar a estos actores para que decidan el futuro con una estrategia territorial nacional de muy largo plazo que se replicaría en las entidades federativas adelante es evidente que estas reformas va a obligar a reformar otras leyes una vez que ustedes aprueben la ley general de asentamientos humanos habrá que ya tenemos hechos los estudios pero habrá que acelerar el paso habrá que corregir la ley de planeación la orgánica de la administración pública la agraria la de vivienda entre otras muchas y las entidades federativas tendrán que hacer lo propio el último punto a tratar es la necesidad a mi juicio a nuestro juicio de un nuevo espacio institucional que integre todas las atribuciones y políticas de los temas que son centrales para el desarrollo urbano los asentamientos humanos el urbano y lo metropolitano el desarrollo regional y el ordenamiento del territorio la movilidad la infraestructura el suelo y la vivienda y no hay aparentemente otra posibilidad que una nueva secretaría de estado que no le costaría más al gobierno federal porque ustedes suman plazas oficinas recursos presupuestos del grupo de instituciones que actualmente están descoordinadas y que atienden los temas del desarrollo urbano estaríamos en condiciones de ofrecerle al país una solución que me parece bastante razonable garantizaría la integración primero la unificación de la administración federal en el tema podría crearse el consejo nacional de desarrollo urbano crear el sistema de información que ahora está fracturado hay un buen sistema en Cedesol hay otro bueno en la Conavi hay otro bueno en Conagua pero ninguno de los tres está articulado suficientemente con Inegi con Conapo para saber exactamente con qué datos contamos para analizar nuestra realidad adelante finalmente cierro perdón por la velocidad de exposición pero lo que quisiera cerrar es con una reflexión muy breve llevamos dos años trabajando este proyecto gracias a la visión de legisladores diputados y legisladores senadores fueron dos una senadora y una diputada los que promovieron esto en las comisiones respectivas armaron un grupo técnico ese grupo técnico lo coordinamos María Angélica Luna Parra por el lado de los senadores un servidor por el lado de los diputados Víctor Ramírez ha sido el asesor permanente abogado experto en el tema Julio García Cole Francisco Covarrubias Roberto Ivinschutz han estado presentes José Luis Llover estuvo presente permanentemente García Rocha gente experta de la CEDESOL y de la sociedad participando en esto nos llevamos esto a cuatro reuniones nacionales en Guadalajara en Torreón en Mérida y en Toluca en todas no hubo una opinión en contra una todo el mundo aplaudía la posibilidad de cambiar el modelo de ciudad que estamos desarrollando en este momento porque ven una verdadera posibilidad en esta nueva legislación entonces yo como ciudadano como responsable dedicado a estos temas como académico me atrevería a solicitar respetuosamente a esta soberanía tuvieran la decisión de aprobar de sacar el dictamen y en ese dictamen habrá muchas posibilidades de agregar ajustes yo diría menores que seguramente van a surgir pero si abrimos otra vez la discusión a nivel nacional de esto seguramente se nos va a ir otro año o dos años y la oportunidad difícilmente la vamos a recuperar perdón y muchas gracias gracias doctor tenemos premura de tiempo porque hay un evento saliendo de esta reunión que es la entrega de la medalla Belisario Domínguez y nos han pedido que seamos muy estrictos en los tiempos de esta reunión y yo quisiera agradecer a todos los integrantes de las ocho comisiones que aquí están presentes que eso muestra el grado de de interés que se tiene en el tema también reconocemos el trabajo que han hecho pues las autoridades federales arquitecta y también a la sociedad civil y a los expertos que han participado en estos en estos trabajos hay un compromiso muy grande de que esta nueva legislatura pues asuma la continuidad de de este gran reto que tenemos el reto es todavía más grande cuando nos damos cuenta que el modelo urbano en el mundo pues está cambiando porque nos equivocamos en los últimos 60 años y pensamos que podíamos especializar y separar las funciones o la vida de las personas y la persona es una y es integral y entonces pues el nuevo modelo está volviendo a retomar pues esa experiencia pues milenaria que había tenido el ser humano viviendo y evolucionando en vida en común en las ciudades y se está por fortuna aprendiendo también del pasado para enfrentar el futuro y están encontrándose nuevos modelos urbanos y empieza a haber ya una gran una gran conciencia mundial una gran necesidad de hacer estas estas nuevas transformaciones de modelo hay que ir a las causas no a los efectos si seguimos tratando de resolver los efectos no va a haber dinero que alcance ni resolveremos de buena manera esas problemáticas por ejemplo en el caso del transporte que es el que vivimos todos los días pues la mejor solución para el transporte es no necesitar transportarte entonces es tan sencillo como eso entonces hay que hay que tener el trabajo cerca hay que tener y no y no segregar no solamente los usos y los servicios sino no segregar la vida de las personas porque el ser humano está acostumbrado a vivir en comunidad y también pues hemos separado por estratos económicos los obreros en una región muy alejada las estratos de 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 clases económicamente más pudientes en otra región y la verdad es que hay mucho que aprender en esas en esos ejemplos del pasado en donde había una vida integral de donde todos nos necesitamos unos a otros y aquí pues en la ciudad de México tenemos los buenos ejemplos como la condesa como Coyoacán que están siendo la Santa María la Rivera el mismo centro que le hace falta retomar esa vida a través de volver a que la gente viva en los centros de la ciudad y vemos malos ejemplos como el caso de Santa Fe verdad entonces hay mucho que aprender y pues agradecerles a todos ustedes a los miembros de las ocho comisiones que están aquí presentes y a a varias organizaciones de la sociedad civil pues relacionadas con el transporte el INCO y organizaciones de colegios de arquitectos y de urbanistas su presencia y es retomar esta reunión ese compromiso y esa gran necesidad que que tenemos enfrente para resolver el reto urbano y aquí está un planteamiento y pues nos pondremos de acuerdo los legisladores para ver que pasos siguen para enfrente y se lo haremos saber muchas gracias por su presencia gracias